La diferencia de edad en la pareja sigue siendo, a día de hoy, foco de algún que otro prejuicio. Esa asimetría generacional entre dos personas que se aman sigue llamándonos la atención y despertando prejuicios. Algunos dicen que el amor no sabe de edades, sabe de pasión, de atracción y de la construcción de un proyecto de vida compartido. Más allá de las críticas y juicios sociales, son muchas las parejas que logran tener una relación estable a pesar de la diferencia de edad. ¿Se podrá en todos los casos? De entrada, ¿cuántos juicios emitimos a las personas que vemos como con una diferencia abismal? Pero chicas, ¿están listas para la pregunta? Venga, vi a ver. Están en la silla de la verdad. Ok. Ceci, ¿andarías con un hombre 20 años mayor que tú? Sí, sin enamorarse. Y 20 años menor, es más, 10 años menor que tú. Híjole. Ay, qué difícil. Igual y sí también. Como Belinda. Pos que tiene. Me gusta. Gaby, ¿andarías con un hombre, vamos a ponerle 15 años mayor que tú? Pues ya no anduve, salí con uno alguna vez y pues sí, me gustan mayores, como dice la canción. Me gustan mayores. ¿Qué les digo? Ahora, ¿andarías con uno 15 años más chico que tú? Mira, yo ahorita digo que no, pero ¿qué creen? Nunca digamos nunca, porque tengo amigas que tienen ya 50 años que me dicen, Gaby, ¿qué crees? Ay, ando con uno más chavito que yo y no sabes la divertida que nos estamos dando. Estamos pero bien contentotes. Entonces, por eso nunca sabes. Yo ahorita estoy muy contenta y muy bien con mi Charlie. ¿Cuántos años te lleva Charlie? Ocho. Ah, pues te gustan mayores. Claro, pues te estoy diciendo que sí. Pero ocho está bien. ¿Sabes qué, Adri? Veinte, ¿por qué me pusiste una edad tan elevada? ¿Podría ser mi papá? Es que yo sí veo últimamente los restaurantes, sí, sí, y por eso la pregunta. Veo señores ya como mucho más grandes con chavitas. Y lo primero que pensamos que no está bien, pero es de, ay, o pagó y es pagada, o está por interés, o... Entonces, emitimos muchísimos juicios, pero justo ayer estaba en un restaurante y observándolos y más adelante se morían de risa, platicaban, se veían a los ojos, se veía que se amaban. Entonces, después yo solita me regañé y dije, pero ¿por qué entonces de entrada siempre ese juicio, no? Exacto. Y también está al revés. Si un hombre chico está con una mujer grande, ¿qué es lo primero que piensan? A ver, díganme. Ay, pues yo pensaría que bien la está pasando la señora, ¿no? Sí. Yo pensaría, compadre. No, fíjate, Ceci, que yo nunca he andado con uno más chico. No, pero como dice Gaby, no hay que decir que nunca. A ver, ¿ustedes cuántos años creen que es lo ideal para una relación de pareja, para que haya una relación estable? ¿Cuántos años tiene que haber de diferencia? Es que no creo que la verdad. Yo, en lo personal, creo que ni siquiera el hecho de que yo hoy ande con alguien que tiene 40 años, significa que eso me dé la estabilidad, la seguridad, que él se quiera casar, que haya un futuro en la relación. Porque puede que ahorita alguien de 30, siquiera todo esto y alguien de 40, no, que ya lo haya definido. Entonces, yo sí no creo que realmente la edad importe. Yo creo que sí es conexión, que es amor. Yo creo, Gaby, que es muy relativo, porque no es lo mismo a nuestra edad, que ya somos más grandes, andar con uno más grande que tú a la edad de Ceci, que son sus 28 años, que no se ha casado, no ha tenido hijos. Entonces, yo creo que tú, Ceci, sí te tienes que fijar bien con quién andas, ¿no? Porque sí es mucho qué planes tienes a futuro y de acorde a, pues vas elegiendo una pareja. Sí, que luego cualquiera pensaría que si Ceci de 28 anda con alguien de 40, seguro, porque así quiere casar, quiere hijos, porque hay interés, porque ahí le dan estabilidad. Y no saben, ¿no? Claro, claro. Y no saben, ¿qué tal del día? Puede que no y puede, me ha pasado, chavitos de 30, que te invitan a salir y van con todo, que realmente serían, diferencia de dos años o tres años, si tú quieres, no es mucho y van con todo. Por supuesto que la madurez no está en la edad, ¿no? O sea, puedes andar con uno de 40, que es un niño o un súper chavo ruco, o puedes andar con uno de 20, que el chavito es súper maduro, porque a lo mejor la vida lo ha llevado a eso. Por supuesto que no. Pero el promedio sabemos que, en teoría, lo que dicta la sociedad es que si andas con uno más grande, va a ser más maduro, te vas a sentir más protegida como mujer. Yo les puedo decir, a lo mejor hay una raíz detrás de todo esto, porque siempre he andado con gente mayor. Y les puedo decir que cuando andaba saliendo con chavitos de mi edad, yo decía, ay, es que como que me aburro, como que yo quería algo mucho más adelantado, algo que me protegiera, que me sintiera. Y no es porque cuando andes sola me sientas protegida, sino porque es que sí siento que con alguien mayor me siento como segura, ¿no? Comparto esa opinión y, de hecho, a mí también siempre me ha gustado salir con más grandes. De hecho, tuve un exnovio que me llevaba 13 años y no sentía la diferencia, pero era cuestión de actitud. Y a mí me gustaba eso, que me daba con mucha seguridad, tienen más experiencia y también los chavitos decían, híjole, qué flojera, qué flojera. Sus amigos, sus pláticas, se ponen pedos, ¿no? Pero no se dejen llevar por uno, por una experiencia. O sea, o por, o por, ¿sabes? Es como, yo conozco de verdad chavos de mi edad y creo que, deja tú la madurez, puedes estar con uno de 40 muy maduro, pero que no quiere lo mismo que tú. Por supuesto, ¿no? Por eso es lo que te digo. O alguien de 30 que está de madurez normal lo que es, pero los planes a futuro son los mismos que tú quieres. Claro. Ahora, también se dice que cuando eliges a uno mucho más grande o una señora mucho más grande, ya señora, ¿no? Ya es señora. Somos señoras. Es porque también probablemente tengas un tema con tu papá, como un abandono de tu padre o de tu madre y buscas inconscientemente o a veces hasta conscientemente esta figura paterna. Creo que no es mi caso, Gaby, para nada. Yo sí tuve un papá muy presente, pero aún así a mí me gustan mayores. Esos que te amas tú. Esos que te amas tú. Esa es la situación de decir, órale, yo aquí domino y entonces claro que lo vas a poder hacer con una que sea mucho más chica que tú, ¿no? Puede ser también tema de autoestima, Gaby. A los hombres como que les da seguridad de decir, mira, ve a la chavita que traigo, ¿no? Como que les da juventud, les da alegría, que luego las señoras ya somos más serias, tal vez más aburridas y una chavita les inyecta energía. Por eso, ¿qué opinas? Y este tema que dices de que uno pueda ver la figura paterna y que por eso busque estar con personas más grandes, no. Yo sí busco la estabilidad que yo ofrezco, sí busco la seguridad que yo ofrezco, sí busco el amor que yo ofrezco, pero puede ser en uno de 20, uno de 30, uno de 40, de 50, ya no sé, pero ¿me explico? Ya sería tu sugar, Daria. Ya a lo mejor, sí, pues tendría que ser como sugar. Si no, pues ¿cómo? Exacto. Pero bueno, en el tema del control, ¿cómo lo ves? O sea, ¿sí crees que puede haber personas que quieran controlar a una chavita? O sea, porque quieras o no, el hombre siempre ha sido como el que domina en esta sociedad. Sí, por supuesto, para un hombre no va a ser nunca lo mismo andar o la forma en la que puedas manejar a una chavita que a lo mejor está creciendo profesionalmente, por ejemplo, a una chavita que a lo mejor ya tiene su vida hecha. Y ¿saben qué? Creo que naturalmente a los hombres les gusta sentirse admirados, sentirse queridos y una chavita es como que los ve con cara de admiración, ¿no? Que una de la edad es como al tú por tú, siento. Pero yo, por ejemplo, tengo un amigo que es de mi edad y no sabes cuánto lo admiro por todo lo que ha hecho y es de mi edad, súper inteligente, todo lo que ha hecho, tiene ya a su esposa, a su hijo y es admirable, me explico, y no tiene 40 años. Claro. Ahora hay una frase que dice, el amor es ciego y no entiende de edades. ¿Ustedes qué piensan? Que de repente sí nos podemos irse así como el borras, como los caballos y luego por fuera nuestros papás, nuestra familia, incluso hasta los amigos nos dicen, es que por ahí no, pero andamos, mira, ahí vamos, bien enamorados. Yo digo que sí es cierta esa frase y por eso es tan famosa y todo el mundo la conocemos, porque sí, cuando estás enamorado, estás como cegado, cegado y no estás viendo a veces la realidad y la gente de afuera siempre te lo está diciendo. Pero es muy bonito estar enamorado, o sea, entre las matices de esto estar cegado y a veces te das en el frente de topes, es muy bonito. Yo creo que es muy relativo el tema de la edad, yo creo que tiene que ver con conexión, con la conexión espiritual, yo saben que yo soy muy de energía y de conexión, y a mí me gusta eso y no importa si me lleva mucho o poco, pero cuando conecto con alguien es como, y generalmente sí, Gaby, son más grandes, o sea, no sé a qué se deba. Bueno, tampoco a lo mejor lo has intentado con alguien más chico. Exacto. Oigan, pero cambiando el tema, ahorita estamos hablando de que nosotros, las mujeres, andemos con alguien más grande. Si un hombre anda con una mujer más grande, normalmente también dicen que es un interesado o que ella está por cuestiones de que, ay, ando con un chavito y trae la hormona todavía, ¿no? Las revolcadas, ahí te encargo. ¿Sabes qué es lo primero que pienso? Sexualidad, que anda con él por sexo. Te digo que yo conozco, les platico una historia rápido. Tengo una amiga que su mamá, pues, quedó viuda y entonces dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir al gimnasio, voy a volver a hacer mi vida. Y de repente en el gimnasio conoce al entrenador, ¿no? A un chavito. Se da mucho. Se da mucho. Bueno, pues entonces de repente el chavito le empezó a tirar la onda a la mamá de mi amiga y decía como que, ay, me está tirando la onda porque como que no te la crees al principio, ¿no? Pero la señora es espectacularmente guapa. Oye, pues resulta que empezaron como que me dio a salir. De repente a andar. Mi amiga sí me comentó como de, siento bien extraño que el novio de mi mamá sea como de mi edad y que yo vaya a la casa de mi mamá y esté él. Y de repente la vez pasada llegó la familia del chavo porque el chavo sí quería todo en serio y la mamá del chavo era de la edad de mi mamá. O sea, que dices como que, ¿no? ¿Cómo manejas todo eso? Me dijo, claro, que yo tuve que, pues obviamente aguantar vara y decirle, ¿sabes qué, mamá? Si tú eres feliz, pues adelante. Y mira, si lo quieres mantener, pues adelante. Porque qué caso tiene andar nomás pensar y pensar y darle vueltas al asunto. Dije, mira, mira, ya. Si mi mamá es feliz y si le dura dos, un año, tres, lo que le dure, pues va, adelante. Yo también tengo una conocida muy cercana que anda con un chavo 10 años menor. Lo conoció también en el gimnasio. Ella soltera, el soltero, se casaron, tienen sus hijos, todo serio, todo perfecto. ¿Y les va bien? Sí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿saben qué? Adiós prejuicios, ¿no? Ya vimos que sí funciona. Porque yo siento que muchísimas parejas se sienten tan incómodas por la sociedad y por su propia familia, que es lo que hacen que truena la relación. Y ¿sabes qué? Mi conclusión es que depende de lo que tú necesites. Porque a lo mejor dices, oye, como esta señora se quedó viuda, jamás se imaginó que iba a andar con un chavito. Pero la vida la llevó a eso. Bueno, pues si mientras te lo están poniendo enfrente y lo vas a disfrutar, adelante. O sea, vamos a ser justamente al lado de esos prejuicios, vamos a disfrutar y vamos a gozar de la pareja. Así es, vida solo hay una, así que a gozarla, no importa la edad. Venga, vámonos.